Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente mostrando un pequeño video de la nueva expansión que ha salido para el juego Dying Light que se llama La Horda de Bozak Esta edición ha salido el día 26 de mayo y ya está disponible tanto para Xbox One, Playstation 4 y PC Bueno, esta es la ubicación para acceder a esta nueva expansión del juego, está cerca del afiche en el cual nos teletransportamos de una ciudad a la otra Solamente debemos dejar presionado el botón X y automáticamente nos llevará a la zona 0 que es donde inició el virus según la historia del juego y ahí es donde se juega esta expansión Vamos a guardar unos instantes En esta ocasión quiero mostrarles lo que es la misión a partir de la misión número 11 debido a que las 10 primeras son algo difíciles pero cualquier persona los puede lograr sin ninguna ayuda incluso este video que estoy mostrando he pasado las misiones solo pero quiero enfocarme a partir de la misión número 11 hasta la número 15 ya que de verdad allí ya se empiezan a complicar las misiones Espero que les guste el video esto es una pequeña introducción es hora que nos volvamos a dar la misión y nos volvamos a dar la misión o la bomba explota. Bueno amigos, esta es la misión número 11, aquí es donde comienza a complicarse esta edición del juego, por lo cual quería compartirles esta táctica para que puedan avanzar y pasar esta misión sin ningún problema. El objetivo es coger tres contenedores de gasolina y lanzarlos en ese agujero que se ve en la pared, como si estuviéramos jugando baloncesto. Entonces, cuando cogemos los galones no podemos ni correr ni tampoco saltar, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llevarnos los tres y para esto vamos a empezar a lanzarlos, como lo estamos mostrando, ya que así nos va a permitir cortar camino y nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer esta misión. Es muy importante seguir esta táctica, ya que si se nos llega a caer algún contenedor, pues en la parte de abajo se encuentra un golem y también una horda muy grande de zombies, el cual nos va a complicar la misión. Una vez lleguemos a esta posición, vean esa plataforma de color rojo, vamos a lanzar los galones a esa plataforma. Importante tener presente de tratar de tirarlos al filo de la parte de abajo de la plataforma, así van a caer siempre en el centro, evitando que se nos vayan a caer hasta donde está el golem y nos vaya a ocasionar un dolor de cabeza, ya que es más difícil volver a lanzarlo a esa plataforma. Una vez tenemos los tres, nos lanzamos y vamos a empezar a arrojarlos al agujero. Tener presente que cuando estemos a punto de lanzarlos, debemos levantar un poco más la vista para que entren perfectamente y que no se nos vayan a caer a la parte donde se encuentran todos los zombies. Este es el segundo. Y ahora el último. Es muy sencillo, es una forma de la cual pude pasar esta misión muy fácil. Me costó trabajo de verdad encontrar la forma de hacerlo. Ya una vez terminamos con esta misión, vamos a entrar a esta zona que está llena de zombies, evitémoslos para evitar perder nuestra salud. Vamos a tomar este zipline para pasar toda esta zona y evitar combatir todos estos zombies también, ya que así vamos a conservar tanto nuestras armas como conservar energía. Una vez lleguemos a este punto, encima del ascensor. Mi recomendación es utilizar un arma que esté totalmente nueva o que no tenga o no esté muy desgastada porque van a empezar a llegar muchos zombies y va a llegar un momento en el cual van a haber tantos zombies que no vamos a tener tiempo como de cambiar el arma. Los primeros zombies es sencillo, podemos golpearlos contra las paredes, así la fricción entre el ascensor y la pared nos va a eliminar. Como pueden ver, ya comienza a volverse un poco más difícil esta parte, por eso es importante tener el arma totalmente nueva. Los zombies cada vez se van haciendo un poco más agresivos y más difíciles de eliminar. Esta ya es la última horda de zombies. Los zombies pueden notar, son un poco más agresivos y resisten mucho al momento de eliminarlos. También debemos tener presente que las armas que nos dan no superan el 300 de nivel de poder, entonces es más difícil eliminarlos. Una vez ya terminamos con el último zombie, abrimos las puertas del ascensor. Ya en esta zona, mi recomendación es que descansemos unos minutos porque una vez abramos esa puerta, nos va a tocar empezar a correr. Bueno, una vez abrimos la puerta, como les había dicho, debemos empezar a correr, ya que la siguiente misión es buscar los checkpoints en un tiempo límite. Cada vez nos complican más las cosas. Debemos aquí utilizar sí ya toda nuestra habilidad de escalar y movernos durante el mapa porque los enemigos también comienzan a incrementar. ¡Faster, faster, faster! Una vez tomamos el último checkpoint, debemos presionar el botón en ese control y va a caer el contenedor. Dentro de él se encuentra una caja con algo de munición. Una vez tomamos la munición, debemos seleccionar la escopeta que ahí viene dentro de esa caja. Y el objetivo ahora es eliminar a todos los enemigos. Entonces es muy importante tener presente que esta escopeta solamente es de dos tiros, entonces debemos estar recargando constantemente. En el mapa vas a encontrar diferentes objetos que nos van a ayudar a eliminar varios zombies a la vez, como son los bidones de gasolina o los tanques de color rojo. Usémoslos sabiamente, ya que así vamos a ahorrar munición para lo que se nos viene. Usémoslos sabiamente, ya que así vamos a ayudar a los enemigos a los enemigos a los enemigos a los enemigos, ya que así vamos a ahorrar un poco de tiempo, ya que los enemigos vuelven otra vez a la parte central. Entonces no los persigamos hasta donde ellos nos lleven, solamente manejemos la zona central. Una vez terminemos esta misión, la que sigue también es de eliminar todos los zombies o todos los enemigos. Pero deben tener algo presente. No vayan detrás de todos los enemigos, maten a algunos cuantos, porque en un momento Bozak lo que va a hacer es que nos va a mandar a desactivar una bomba. Y a veces uno por estar distraído eliminando los enemigos, los zombies, cuando nos damos cuenta que el objetivo en sí es desactivar la bomba, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, vamos a matar a los que se nos aparezcan y una vez empiece el contador, ahí sí debemos correr a desactivar la bomba. Como les decía, una vez empiece a correr el reloj, lo que debemos es buscar la bomba a desactivar. Debemos aquí abrir la puerta con los lockpicks para quitar el seguro. Es sencillo, no es de las cerraduras complicadas, no nos va a tomar mucho tiempo ni mucha molestia. Una vez desactivada la bomba, nos va a pedir que sigamos eliminando ahí sí ya a todos los enemigos, ya que es muy sencillo con la escopeta. Entonces vamos a eliminarlos para concluir ya la misión. Una vez terminada esta misión, la siguiente, el objetivo es buscar un paracaídas o un paquete que ha llegado en paracaídas que se encuentran en la cima de los contenedores. Entonces para eso nos dan 40 segundos. Debemos usar la agilidad para escalar. Tratemos de buscar los puntos de las paredes, no busquemos los contenedores, ya que como están inclinados es difícil subirnos. Vamos a correr hasta encontrar un acceso a la parte del techo. Y una vez lo tomamos, van a aparecer diferentes objetivos en el mapa donde debemos depositar paquetes. Bueno amigos, esto es lo que quería compartirles. Son unos pequeños tips para avanzar en las misiones de Dying Light, en lo que es la expansión, la Horda de Bowsack. Espero que les sirva esos consejos. Recuerden, si les ha gustado el video, dar manito arriba. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!